Eso, primero baile, primero baile, eso Invitarale al síndico, a don Manuelito, invitarale al baile, don Manuelito, baile, don Manuelito Baile, 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 don Manuelito, venga Todos los dos, los dos, eso, vamos Para algo de estar con el sombrero Eso, muy bien, ayúdenle a Giovanni A Giovanni, imagínense, cobrar tantos choritos ahí Hecho, un toro suelto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Le regalamos un aplauso, por favor A Cholita, aplávale, aplávale, desde Pichumasa y Cogitango No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.